hola hola chicos que tal como están espero que se encuentren muy bien espero que estén todos bien excelente en lo que vendría a ser hoy día el último día de la isla puzle espero que ya hayan podido conseguir a su dragón big mítico chicos y el día de hoy les vamos a dar toda la información que necesitan junto a las recompensas y también a las misiones para que puedan jugar la isla corredor y ya vendrían ser los últimos días de este evento chicos de el ascenso de las normas donde solamente lamentablemente nos estarían dando solamente 5 insignias redenciones chicos así que si tú quieres saber todo lo que tienes que saber para jugar bien esta carrera y ganarte todas las recompensas y también los cofres de la colección porque la verdad que está bastante bueno el forja de la libertad no te vayas de este vídeo que te voy a decir todo lo que tienes que saber para que no te pierdas y puedas llevarte un dragón vampiro completamente gratuito qué tal chicos buenos días buenas tardes buenas noches espero que se entren bastante bien quiero decirles que el dragón cofre huevo vampiro que está en la colección de forja de la libertad es completamente gratis chicos solamente tienen que jugar y dedicarle tiempo al juego para que tengan una oportunidad de conseguir a este huevito que lo que vendría a ser un dragón vampiro de manera gratuita e inmediatamente obviamente están todos los vampiros menos los de la colección así que bueno vamos a entrar de frente al grano sobre la isla corredor que estaría iniciando el día de mañana 8 de julio hasta el día 13 de julio donde estaría iniciando toda esta carrera de isla corredor como siempre chicos así que sin más preámbulos perdón vamos a hablar sobre los primeros dragones que estarían apareciendo en este nuevo evento que vendría a ser como siempre el primer dragón bávaro donde de rareza rara elementos tierra y hielo y de categoría número 3 el segundo dragón vendría a ser el dragón día del libro donde desde rareza muy rara categoría número 4 de elementos natura fuego y el elemento puro el tercer dragón vendría a ser el dragón profesor la verdad que es bastante curioso este dragón de elementos tierra natura y el elemento luz de rareza épica categoría número 5 el cuarto dragón vendría a ser el dragón sacerdotisa de culto donde este dragón tiene elementos tierra natura leyenda y el elemento puro es de rareza legendaria y de categoría número 9 esto vendría a ser los dragones que estarían apareciendo en la isla corredor y ahora vamos a hablar al dragón exclusivo principal de este nuevo evento que la verdad que su diseño me gusta bastante vendría a ser el dragón cultura de elemento principal felicidad natura fuego y el elemento hielo es de rareza legendaria categoría número 9 como saben chicos estos elementos le pueden hacer crítico a los siguientes elementos que vendría a ser el elemento magia caos mar luz natura hielo y el elemento bélico y como este dragón tiene como principal elemento el elemento felicidad estarían recibiendo crítico de los siguientes elementos que vendría a ser el elemento sueño que abunda muchísimo ahora en dragon city y también el elemento belleza en la parte de abajo tenemos las tres etapas de este dragón que vendría a ser la etapa de huevo la etapa de cría y pues la etapa adulta de este dragoncito que la verdad que está muy bonito los elementos más o menos la verdad pero bueno es lo que nos da dragon city en este nuevo evento en la siguiente imagen podemos ver ya las recompensas de este nuevo evento de dragon city donde como siempre sabemos chicos que acá también podemos conseguir lo que son las monedas para la isla cuadrícula si es que desean avanzarla chicos así que está bastante bueno depende de ustedes si es que quieren completar la isla cuadrícula o pues si quieren ir por la isla laberinto que va a aparecer dentro de un par de días así que dependería de todos ustedes acá podemos conseguir cinco gemas tenemos este la ruleta donde también nos pueden dar 200 a 300 fichas laberinto como también las fichas cuadrículas acá también tenemos 300 fichas que podrían ser del laberinto o de la cuadrícula vuelvo a repetir tenemos 10 gemas adicionales tenemos al dragón raro y tenemos las 400 fichas adicionales recordar que en la isla corredor se puede conseguir hasta 3000 fichas chicos así que dependería de ustedes si es que quieren que esto sume a la isla laberinto o a la isla cuadrícula en segunda recompensa chicos tenemos también los cofres de la colección que obviamente nos ayudarían bastante para poder llegar a ese huevo vampiro que la verdad que está bastante bueno es muy buena recompensa adicional también los orbes como vienen legendarias y heroicas que están a dragon city en este evento la verdad que por mi parte se los recomiendo ir por los cofres de la colección que son bastante buenos y está bastante buena esta recompensa la verdad a mí me gusta muchísimo esta colección así que por mi parte yo voy por la colección y acá abriendo unos cofres de la colección en la recompensa número 14 y también en el cofre número 23 chicos está bastante bueno bastante fácil solamente tienen que hacer 120 molinetos por cada vuelo o al menos superar los 100 molinetes para que tengan más oportunidades de ganar mayores recompensas y en la tercera imagen tenemos ya al dragón cultura que con 4500 molinetes ya estaríamos ganando a este dragón y pues por consiguiente también tenemos gemas adicionales y más cofres de la colección y también tenemos que con 6600 molinetes tendremos ya una insignia de redención que son la mente son 5 puntitos chicos si son pocas pero al menos nos está dando algo hubiese sido mucho más pero dragon city esa es su programación y por último chicos como saben esto ya es demasiado pay to win así que acá tenemos las recompensas de un dragón big mítico por vez de el dragón cultura y más recompensas chicos hasta el final un dragón huevo heroico y lo que vendría a ser el cofre que bueno para mí es super imposible llegar a ese puntaje de 17000 molinetes es demasiado demasiado pay to win después de haber visto las recompensas nos vamos a ver lo que vendría a ser las misiones para poder tener más sellos de vuelo ya que por cada 8 horas durante el día podemos recolectar 15 sellos de vuelo así que está bastante bien al menos para aprovechar esto ya que como son 4 días del evento son 15 sellos por 8 horas multiplicado por 3 pues serían 45 sellos por día chicos o sea que tendríamos gratuitamente tendríamos 180 sellos de vuelos para jugar este evento free to play sin considerar los vídeos del teledrago entre otras pruebas gratuitas que nos da dragon city el primer día 8 tendríamos que ser obviamente la recolección de comida alimentar dragones cruzar dragones y en la segunda recolecta vendría a ser recolección de oro recolección de comida y eclosionar dragones y por último del día número 8 sería alimentar dragones ganar batallas de liga y cruzar dragones en la fecha número 9 iniciamos con la recolección de comida alimentar dragones y eclosionar dragones en la segunda recolecta del día 9 vendría a ser la recolección de oro recolección de comida y ganar batallas de liga en la tercera recolecta vendría a ser la recolección de comida alimentar dragones y cruzar dragones Y por la última imagen que tendremos la fecha número 10 de julio tendríamos que comenzar con la recolección de oro, recolección de comida y la de eclosionar dragones, en la segunda recolecta vendría a ser la recolección de oro, alimentar dragones y recolectar comida, y como por últimas misiones de la fecha 10 de julio vendría a ser la recolección de oro, recolección de comida y ganar batallas en liga. Por último chicos el día 11 de julio que ya básicamente está terminando este evento y espero que tengan la mejor suerte del mundo, iniciaríamos con la recolección de comida, alimentar dragones y cruzar dragones, en la segunda recolecta vendría a ser la recolección de comida, alimentar dragones y eclosionar dragones, y por último chicos vendría a ser la recolección de oro, recolección de comida y cruzar dragones. Esto vendría a ser como una mini carrera heroica ya que tendrías que intentar a cada rato hasta que te salgan los ítems y así poder juntarlos hasta el límite que te pide la misión, por ejemplo si es cruzar dragones pues tiene que cruzar dragones y a veces le puede dar el ítem como a veces no, así que tienen que intentar a cada momento para que ustedes puedan conseguir los ítems de este nuevo evento. Y bueno chicos eso sería toda la información de este nuevo evento de la Isla Corredor, espero que te haya gustado, ya sabes dale like, comparte y también suscríbete a este canal, también puedes seguirme en la página de Facebook como también en la página de Instagram que lo vas a poder encontrar en la descripción de este video. Y bueno amigos yo soy Adunis y nos veríamos hasta la próxima, chao 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 chao.